Música Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cahita's Vlog. Hola chicos, bienvenido de nuevo a Cahita's Vlog. En este vlog, vamos a entrar en la sección de plaza aquí en Ciudad Guzmán. Y hoy es el día de Navidad y venimos aquí a dar la vuelta en la plaza. Parece que van a tener un evento de algo porque tienen todo cerrado. Vamos a mirar, acompáñanos. Tengo que le pongo unas llantas a mi carro. Ándale, para que vayan más rápido. Ya abran la que llevo. Ándale. Aquí venimos llegando ya más hacia la plaza. Ya se oye un poquito más el escándalo. Miren. Cómo se mira aquí. No, ya llegamos aquí a la plaza. Hay mucha, mucha, mucha gente. Miren cómo está lleno. Está bien, bien, no dejes. Ya llegamos aquí a la sección de la catedral. Esta es la plaza principal de aquí. Sí, ¿verdad? Mira cómo hay. Muchas. Muchas palomas. Muchas palomas. Venimos a las nieves. No, yo no quiero. Venimos a las nieves. No, yo no quiero. Hoy vinimos a comprar comiditas aquí en la plaza. Oh, delicia. Leti acá, mami. Andamos garnachando. Andamos garnachando acá por la plaza. Disfrutando de las botanas diferentes que tienen aquí. Y ya empezamos con la... Aquí a mirar el nacimiento. Al parecer le echan monedas y pides un deseo. Y las niñas van a echar una moneda y van a pedir su deseo. A las tres. Una, dos, tres. Eso, Melanie. Ahora te le... ¡Ah! ¡Bravo! Good job. Bueno, vamos a seguir comiendo y disfrutando de lo que miramos aquí. No, no, solo una. Más o menos un poco. Bueno, si lo digo yo. Jordina, ¿podemos hacer un deseo aquí? No traigo monedas, ya, mami. Les cuento que ya no se van a ir a dormir y que de repente oímos... Pues está lloviendo. ¡Oh, my God! Qué más bella bendición que esté lloviendo. Qué hermoso que está lloviendo. Buenas noches. Chulo. Déjenme les enseño cómo se mira y huele. ¡Ay! No tienen ni idea. Vamos a ver. Ay, pero miren qué precioso. Y luego la vista que tenemos de aquí. ¡Wow, wow, wow! Súper hermoso. Y huele bien rico. Chulo, chulo, chulo. Las nubes. Hay muchas nubes gordas. A ver si se alcanza a ver la lluvia. En el foco, pero creo que no. También mojó. ¿Mande? También mojó. Sí, metelo también mojó. Oh, sí, es cierto. Así está, disfrutando. Qué rico. Ten cuidado, mami. Hola, amigos. ¿Qué tal? Aquí despido este vlog. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. Y nos miramos en el próximo vlog. Bye. ¡Gracias!